Bueno, estamos de regreso y tenemos información electoral que darle a conocer porque el candidato a la Alcaldía Capitalina por la coalición Valor Unionista, Ricardo Quiñones, ha realizado su cierre de campaña. Y para conocer información y que usted esté al tanto al respecto, nos acompaña el periodista Hugo Morales en esta noche de jueves. Adelante, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Ubicados en la explanada zona 5 de la ciudad capital, donde se realizó el cierre de campaña del alcalde Ricardo Quiñones, quien nuevamente busca llegar a la Alcaldía. En su discurso, entre varios destinos de diferentes zonas que se dieron cita en este lugar, agradeció el haberlo acompañado durante cerca de estos 90 días de campaña electoral, visitando y recorriendo diferentes calles y avenidas para dar a conocer cuáles son las propuestas que estará ejecutando al momento de ser reelecto ante la comuna de la ciudad capital. También indicó que la dinámica en esta ocasión fue acercarse al vecino, al ciudadano, para poderlo escuchar y atender sus demandas. Y lo más importante, darle soluciones. De esta manera es como el alcalde Quiñones finaliza su campaña electoral este 2023, agradeciendo toda la colaboración de su equipo de trabajo, de los ciudadanos que lo acompañaron y obviamente solicitando el voto de los capitalinos para buscar la reelección de la municipalidad de la ciudad capital. Y es que recordemos que a partir de este viernes a mediodía queda la finalización de la campaña electoral, por lo cual él también le indicó que le pide a los vecinos que puedan convencer a los familiares, a los vecinos, a los amigos, a todas las personas que consideren ellos que son necesarios para poder ganar la alcaldía y de esa cuenta poder cumplir las promesas que hizo durante esta campaña electoral. De esta manera, en la explanada zona 5 de la ciudad capital, Ricardo Quiñones finaliza su campaña electoral en este proceso de elecciones generales 2023. Con imágenes de Cristian García, soy Hugo Morales, regresamos al estudio. Excelente trabajo, como siempre Hugo Morales, que tengas una buena noche y mientras tanto seguimos con más aquí en el estudio en TVN23.